Amigos queridos, estamos hablando de los tipos de desobediencia a la desobediencia hay que tratarla como una verdadera enemiga porque la desobediencia, la resistencia que nosotros le ponemos al plan de Dios es la causa principal de que quedemos sin aquellas bendiciones sin aquellos regalos de su amor le decía Dios a Santa Catalina de Siena ni el demonio, ni criatura alguna puede impedir que se cumpla tu voluntad en ti la voluntad de Dios en ti, sino solamente el pecado el pecado es el que frena el plan de Dios el pecado es el que bloquea el plan de Dios y por consiguiente, todo aquello que es raíz de pecado singularmente la desobediencia debemos tratarlo como un enemigo y hay que buscar activamente la obediencia si nosotros buscamos activamente la obediencia estamos buscando activamente ser de Dios abrirnos a su plan, abrirnos a su amor hemos presentado tres tipos principales de desobediencia que son la rebeldía, el capricho y la sordera la sordera voluntaria ahora vamos a presentar otros cuatro para un total de siete este número siete es un número bíblico es el número que indica la plenitud, la totalidad de algo cuando nosotros hablamos de los siete tipos de desobediencia estamos por lo menos en la intención tratando de describir todas esas resistencias que nosotros tenemos frente a Dios llevamos tres y empezamos en este momento las últimas cuatro observemos que cuando un general está en la batalla y tiene que dar instrucciones a sus soldados esas instrucciones tienen que llegar muy claras y definidas si un soldado recibe dos órdenes contradictorias de su general si le dice mire vamos a subir a esa colina y luego le dice no, no, no subamos no, si subamos no subamos no se sabe que hacer es decir que la confusión paraliza la multiplicación de voces y de autoridades paraliza la multiplicación de obediencias termina en desobediencia y cuando uno quiere obedecer a muchas voces es como cuando uno quiere complacer a muchas personas y usted sabe lo que le sucede al que quiere complacer a muchas personas termina disgustando a todos incluso en lo pequeño uno lo vive uno tiene por ejemplo sus amigos pero si uno trata de complacer a los amigos resulta que unos quieren una cosa otros quieren otra otros quieren otra entonces hay unos amigos que dicen que tienes que hacer más deporte otros dicen que tienes que estudiar más otros dicen que tienes que ser más divertido otros dicen a ti lo que te hace falta es un novio o una novia y así cada uno va aconsejando y cuando uno trata de complacer a todos finalmente no complace a nadie y finalmente disgusta a todos por eso hay una forma de desobediencia que proviene de tener demasiados jefes tú no puedes servir a dos señores te acuerdas que nos dijo Cristo no puedes servir a dos señores y hay muchas personas que quieren servir a Dios y al dinero o quieren servir a Dios el Dios verdadero y quieren servir al Dios éxito quieren servir al Dios verdadero y quieren servir al Dios prosperidad quieren servir a Dios pero al mismo tiempo quieren servir al Dios de sus placeres al Dios de sus gustos y resulta que en esta vida uno no puede complacer a todos los dioses porque resulta que hay un solo Dios y resulta que si tú tratas de complacer todas esas voces y todos esos dioses finalmente terminas en lo peor que es desagradando al único que debías agradar a Dios nuestro Padre por eso hay un tipo de desobediencia que la podríamos llamar una desobediencia por demasiadas obediencias y por eso el cristiano es uno que tiene que desobedecer óyeme esto para obedecer a Dios hay que desobedecer a otras voces porque tú no puedes obedecer todas las voces tú no puedes obedecer todos los impulsos tú no puedes seguir todas las tendencias y de acuerdo con el temperamento que tienen distintas personas también vienen distintas tentaciones con respecto a la obediencia una persona por ejemplo que se considere muy inteligente y muy independiente seguramente no va a caer en esto que estamos diciendo ahora pero puede que caiga en lo que hemos dicho de la rebeldía o del capricho acuérdate que si hay distintos tipos de desobediencia es porque también hay distintos tipos de persona y de acuerdo con el temperamento que cada uno de nosotros tiene uno tiende a caer en una forma o en otra forma de desobediencia entonces la persona que es súper independiente súper inteligente va a caer seguramente en el tema del capricho de la rebeldía hay otra persona que no es tan independiente al contrario es demasiado dependiente le encanta estar bien con todo el mundo quedar bien con todo el mundo caerle bien a todo el mundo y yo he visto vidas que se han arruinado por tratar de caer bien a otras personas el caso típico es el de las malas amistades una persona que tiene sus amigos y entonces los amigos empiezan a decirle mira que tenemos una fiesta es una fiesta muy especial no pero es que mañana tengo un examen no que examen ni que nada usted ya sabe eso el estudio es para los brutos venga y entonces empiezan a arrastrar a la persona y por no desagradar a ese amigo por no desagradar a esa amiga entonces viene la fiesta el exceso viene el licor viene la borrachera por no desagradar entonces es muy importante que nos quede claro esto óyemelo bien no se puede ser cristiano sin desagradar mi vida le va a desagradar ¿a quién? ¿a quién le va a desagradar? pues a mucha gente le va a desagradar pensemos en el caso de una joven pero no cualquier joven pensemos en una joven que es valiente porque es coherente porque tiene a Dios en su corazón esa muchacha va a desagradar a mucha gente ¿por qué? porque el tipo de jovencita que se supone que tiene que existir hoy es la jovencita que está con todos es la promiscua es la que se divierte con los hombres así como los hombres se divierten con las mujeres y resulta que entonces se le acerca a ese hombre que quiere divertirse con ella y entonces empieza en esos primeros acercamientos tácticos que son también de tacto ¿no? se empieza a acercar el hombre con los acercamientos tácticos y así con mucho tacto que a veces es con poco tacto en realidad y empieza con mucho tacto y mucha tocadera y mucha cosa y esta se da cuenta por donde van las cosas y le dice mira te equivocaste conmigo no es así ay yo pensé que tú eras más moderna más liberada veo que estás encadenada en los prejuicios y en los rosarios de tu abuela y ya la despreció y ya la humilló creyó el que la había humillado y no sé qué habrá que buscarse una mujer que haya salido un poco de esos prejuicios y de esas taras religiosas tanto retiro espiritual yo así decía que allá le estaban lavando el cerebro vieja fanática ¿qué está haciendo ese tipo? está simplemente sacando toda la rabia porque no pudo porque no pudo lograr lo que quería entonces por eso la insulta entonces ¿qué pasa? que si una joven quiere ser coherente con su fe tiene que saber yo le voy a desagradar a las personas que quieren esa clase de cosas ser cristiano es darse cuenta que obedecer a Dios implica desobedecer al mundo al demonio y a la carne por eso dice la primera carta de Juan no améis al mundo ni lo que hay en el mundo refiriéndose en el mundo esa red de complicidades y de pecados que se convierten en un estándar que se convierten en lo normal entre comillas lo normal ¿qué es? lo normal es que un hombre tenga a todas las viejas que pueda y entonces los amigos le hablan oiga ¿y usted qué? ¿qué pasó? lo tiene muy dominado la leona esa la pandera ¿cómo se llama? pantera la pantera esa la tiene lo tiene dominado hermano ¿qué es lo que pasa? ya usted ni sale ni ve ni nada por ahí le tengo unas viejas hermano no, no, no yo soy fiel a mi matrimonio no, que fidelidad ni que nada usted es que tiene problema hormonal hermano eso se cura no se puede curar para agradar para agradar a Dios hay que desagradar a esos amigos que lo van a tomar por afeminado por falta de hormonas por cobarde tiene que desagradarlos a ellos y uno por querer agradar entonces entra en una confusión porque por un lado está Dios pero por otro lado está mi amigo pero por otro lado está mi cuerpo pero por otro lado está y el que tiene tantos señores no va a ser fiel hay un ejemplo bíblico impresionante de lo que sucede cuando una persona está dividida ese ejemplo bíblico impresionante es el mismo que mencionamos antes el de Herodes la Biblia nos dice que Herodes oía con gusto a Juan el Bautista y que le pedía consejo a Juan el Bautista lo consideraba su consejero sabía que era un hombre sabio y un hombre santo y lo invitaba dice ahí lo invitaba a retiros a Juan el Bautista y le oía los retiros con mucho gusto a Juan el Bautista pero por otro lado tenía otra voz tenía la voz de Juan el Bautista pero había otra voz conocida como el Sirilí el Sirilí era Herodías 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 era pagana Herodías lo único que sabía era de codicia de lujuria de intriga y de salirse con la suya caiga quien caiga entonces así estaba Herodes como un monigote oía a Juan oía a Herodías oía a Juan oía a Herodías oía a Herodías oía a Herodías oía a Juan Herodías 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 cada vez le ganaba más pero usted ya sabe lo que sucede cuando usted agarra un alambre sube el alambre baja el alambre sube el alambre baja el alambre el alambre sube el alambre baja sube baja sube baja baja sube sube baja ¿qué le pasa a ese alambre? se parte y eso es lo que le pasó a Herodes de estar con qué Juan Herodías Herodías Juan Herodías Juan Herodías Juan Herodías 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 se partió se partió la vida hermano el que tiene muchos señores se ama un idólatra en la Biblia entonces ¿qué pasa? que nosotros caemos en desobediencia porque oímos demasiadas voces queremos complacer a demasiada gente y resulta que siempre siempre nos van a criticar siempre si uno reza porque reza si va porque va si no va porque no va porque el mundo nunca se satisfará de nosotros y la razón por la que no estará satisfecho con nuestro comportamiento es porque detrás de cada una de esas peticiones en el fondo lo que hay es una precipitación en el pecado es muy importante que tengamos esto claro porque esa es una gran fuente de desobediencia el oír demasiadas voces y por eso uno tiene que pedirle a Dios claridad y discernimiento coherencia con los propios principios y saber yo no puedo oír tantas voces y sobre todo aunque tenga que oírlas yo no puedo seguir tantas voces esto quiere decir que la vida cristiana ya desde la juventud debe consistir en una escogencia de voces tú tienes que escoger voces y las voces por donde te llegan se dice que a los esquizofrénicos condición que bueno es tan difícil de explicar a veces por la ciencia les llegan voces así en la cabeza y ellos sienten que les hablan ahí en su cabeza yo no me refiero a ese tipo de voces me refiero a las voces de los amigos las amigas el periódico internet whatsapp sus círculos de whatsapp usted tiene una serie de círculos de amigos en whatsapp usted tiene su correo electrónico usted tiene su facebook y esas son voces muchas veces las personas no están proponiendo directamente pero si resulta que todas tus amigas son bisexuales y resulta que tú eres heterosexual tú empiezas a sentirte la rara del grupo de amigas eso no me lo estoy inventando yo es una historia que he contado en varios lugares porque yo estaba en una misión en California y se acerca a una jovencita que creo que no tenía mucho más de 15 años y me dice padre yo quiero un consejo porque yo me siento rara todas mis amigas ya han tenido novia oiga todas mis amigas ya han tenido novia y yo no me siento rara las amigas no le habían dicho a ella tú tienes que ser bisexual ni le habían dicho tú tienes que ser lesbiana sino que de estar ella en ese ambiente donde lo normal es eso donde eso se vive ese ambiente va creando una presión por eso hay gente que me pregunta padre ¿es pecado querer uno ser modelo? yo le digo con el cuerpo que usted tiene sí no, no normalmente no digo eso normalmente lo que digo es mire en sí mismo no es pecado porque teóricamente una modelo pues puede modelar ropa de una manera decente teóricamente eso puede suceder esa es una hipótesis eso es posible pero si descendemos a la realidad de las cosas como son las agencias de modelaje el ambiente que se vive tú has tomado en cuenta el peso que esa influencia va a tener en ti entonces uno como sacerdote muchas veces recibe la confianza de las personas entonces yo he hablado por ejemplo con una amiga que estuvo trabajando un tiempo en ese asunto del modelaje y ella me contaba con mucha sinceridad también por desahogarse me contaba del ambiente que se vivía si teóricamente una mujer puede escuchar cuatro proposiciones indecentes por la mañana cinco por la tarde y dos por la noche todos los días y seguir pura y casta teóricamente si pero verdad esa es la vida que tú quieres mujer esa es la vida que tú quieres con el problema de que como se está haciendo tanta presión en el tema homosexual las propuestas no vienen solo de hombres porque es un ambiente y se los digo porque conozco personas que están ahí es un ambiente donde se vuelve casi de moda o ser bisexual o ser lesbiana ese es el ambiente entonces cuando aquí hablamos de la multiplicación de voces no es que necesariamente a toda muchacha le estén diciendo no te gustaría no te apetecería ser lesbiana no no son voces a veces así pero es ambiente y uno tiene que preguntarse si uno tiene que estar en ese ambiente por eso hay carreras hay desempeños profesionales que no es que sean pecado en sí mismos normalmente lo que tiene que ver con el arte con el modelaje con la farándula con la actuación con la televisión no es que sea imposible teóricamente una mujer puede recibir todos los días 12 propuestas indecentes de hombres y de mujeres con los condicionamientos y con los extorsiones consiguientes porque muchas de esas propuestas indecentes vienen de gente que le promete catapultar su carrera o sea para que tú haciendas para que te llegue el contrato jugoso jugoso para que llegue el verdadero contrato no el contratico tonto de los dos o tres millones de pesos no te gustaría ya entrar en las grandes ligas tú tienes cuerpo para las grandes ligas mujer que haces desperdiciándote aquí tú sabes que los tiempos son muy breves no crees que ya es el tiempo de entrar en las grandes ligas las grandes ligas empiezan en los contratos de 50 60 100 millones ya esos son los contratos ya buenos ya eso es una cosa decente ya ese es el paso inmediatamente anterior a saltar a las ligas grandísimas que son los contratos internacionales obviamente en miles y miles de dólares entonces una muchachita cuando le llegan esas propuestas lo más interesante para ella no va a ser el tema del sexo porque además suelen ser viejos de color ¿de qué color? verde y una muchacha de esas tiene buen gusto y a ella no le llama la atención tener sexo con un viejo verde pero lo que sí le llama la atención es ascender a las grandes ligas entonces un día y otro día y otro día y por un lado y por otro lado y resulta que la amiga que medio estaba haciendo ya entró en las grandes ligas eso le costó tres noches de placer pero al fin y al cabo quien no se ha prostituido en esta tierra dice esa amiga y entonces con tres noches de placer ya le están llegando los contratos de 40 y 50 millones y luego va a filmar un calendario o va a no sé qué y entonces eso van a ser 200 o 300 millones ese ambiente la pregunta que hay que hacerse es esa si una mujer teóricamente puede decir no 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 yo no voy a ir a respetar mi cuerpo yo voy a vivir castamente si castamente y viendo que todo el mundo surge y viendo que esta propuesta una y otra vez es pecado entonces ser modelo es pecado ser cantante es pecado estar en la farándula en sí mismo no pero evalúa evalúa tu conciencia mide tus fuerzas y pregúntate si tú te mereces eso pregúntate si tú te mereces eso porque la vida se le vuelve infierno a mí me decía por ejemplo esta señora que se salió de eso a mí me decía que ella estaba fastidiada porque eso de estar apartando a izquierda y a derecha no eso cansa eso cansa eso fastidia eso hace la vida amarga y todo el mundo tiene promesas para ese tipo de profesiones para ese tipo de cosas entonces date cuenta a dónde va eso bueno entonces esa es la cuarta forma de desobediencia la confusión de voces el tener muchos señores el tratar de complacer a mucha gente esa es la cuarta la confusión y por eso uno habla con esa modelo esa modelo que ya llegó a las grandes ligas pero ella sabe que eso le costó prostituirse porque eso se llama ser prostituta póngale el nombre que quiera prostituta se llama eso que es una prostituta decente que la llevan a un lugar un poquito más fino que le dan un perfume elegante y que de ahí sale para el centro de salud más costoso para saber que finalmente no se enfermó pero ella siente asco de su puerco cuerpo porque se ha vendido y ella lo sabe entonces eso se llama confusión esa es una confusión y la confusión de que viene de oír demasiadas voces y eso le llega solo a las mujeres no eso le llega a todo el mundo porque también si usted quiere ascender en cierta carrera mire firmeme aquí oiga pero es que eso es prevaricato llámelo como quiera va a firmar o no va a firmar entonces la confusión de voces pasamos a la enfermedad número que me gusta la gente concentrada los que respondieron están bien están concentrados hay otros que me miraron con cara que no me pregunte padre por favor no me vaya luego viene el famoso dicho de mi mamá lo que se aplaza no se hace una y una forma de desobediencia que consiste en el aplazar y el aplazar y el aplazar usted sabe que usted está viviendo en unión libre se va a casar si cuando sin saberse aplazar usted sabe que tiene que confesarse usted sabe que le hace falta una buena confesión si lo sabe o no lo sabe si padre y cuando se va a confesar todavía no sé padre porque es que he tenido como un dolor en esta rodilla tengo como un problema en esta rodilla y no porque es que casi si los padres siempre le piden a uno que se arrodille entonces viene el dolor dolor en la rodilla pero usted sabe que tiene que confesarse si padre pero es que me han dado como unas cosas es como una como una cuestión como que me quedo sin aire y que tal que yo me quede sin aire confesándome entonces viene el aplazamiento está uno aplazando y aplazando las cosas Jesús en el evangelio nos enseña esto acuérdese que estas enfermedades son todas denunciadas en la biblia como muestra Jesús esta enfermedad cuando nos cuenta la parábola de los dos hijos te acuerdas que Jesús cuenta esa parábola a los dos hijos y entonces el señor que tenía una finca o un campo le dice al hijo ve a trabajar a mi viña y ese dijo si voy pero no fue y el otro dijo no voy pero al final se convirtió y fue lo que estamos estudiando en esta quinta enfermedad que es la enfermedad del aplazamiento y del retraso lo que estamos estudiando es que el caso del primero si voy pero al estilo del chavo del ocho si voy si voy y siempre acababa esa escena del chavo con el grito pero ya hay gente a la que uno le provoca darle el grito porque están diciendo que si si y a veces eso se reviste de un cierto lenguaje así con un poquito de cultura la gente que aprende a utilizar los verbos en subjuntivo a ver los profesores de español los verbos en subjuntivo por ejemplo oiga uno debiera leer la biblia debiera es modo subjuntivo uno debiera leer la biblia verdad los católicos somos como muy ignorantes uno debiera leer la biblia yo creo que si uno debiera y debiera es porque no porque no empieza hermano porque no empieza es el debiera no si uno uno tendría que no es que los católicos realmente somos la embarrada pero pásenme otra cerveza porque somos la embarrada pero seguimos ahí siendo la embarrada no ese es el aplazamiento y uno tiene que preguntarse al señor uno tiene que preguntarse delante del señor uno tiene que preguntarse cuantas cosas uno ha aplazado muchas veces nosotros hemos aplazado la hora de Dios ya mencionábamos la frase de San Agustín tarde te amé quiere decir que la aplazó durante mucho tiempo tarde te amé y uno aplaza aplaza ¿no? una y otra vez había un padre que daba una catequesis sobre la confesión y decía me parece muy triste que la gente se confiesa tres veces en la vida y se confiesa tres veces mal porque la primera confesión es cuando es la primera comunión y están tan asustados con que si el padre me va a regañar y están tan preocupados con que si la fiesta va a salir bien y tienen el corazón en otra parte porque están pensando más bien ese en qué regalo les van a dar que esa confesión resulta muy mal hecha segunda confesión cuando se van a casar y ahí están preocupados que si lo de la recepción va a resultar están preocupados que si será verdad que el revólver está cargado están preocupados porque no se acuerdan de los mandamientos de la ley de Dios entonces esa confesión es ahí de carrera a mí me ha tocado eso y me he ganado unas insultadas lindas imagínense que llega uno a celebrar un matrimonio y partamos de la base de que todos llegan tarde especialmente ah bueno no tuve que decirlo yo todos llegan tarde entonces llega uno el matrimonio es a las 7 de la noche llega uno faltando un cuarto para las 7 a la iglesia designada faltando 10 para las 7 aparece la suegra que además como está con vestido prestado y con unos tacones que no ha empezado a domesticar entonces llega aquí uno y dice se va a caer se va a caer se va a caer se va a caer esa señora se va a estutanar la señora padrecito padrecito usted tuviera mire son 3 3 minuticos que quede sea señora ya me estoy revistiendo para el matrimonio no se preocupe que la novia no se ha entrado a bañar todavía padre es que es una confesión una pequeña confesión bueno vamos señora con su confesión a ver hace cuanto no se confiesa como unos 32 años padrecito pero yo he llevado yo he llevado una vida normal normal nada así como especial especial que me acuerdo hace 15 días falté a misa pero era que tenía una tos que no me dejaba y casi nada más absuélvame unas confesiones que uno tiene que hacer como un triple acto de fe para creer que eso verdad es una confesión bueno ahí se confesó la señora y otra vez salió otra vez salió se cayó se va a que bueno logró salir de la sacristía sin caerse en eso entra el novio pálido con una cara de muerto y le digo yo pero no es el día más feliz de su vida hermano no haga chiste padre esto es muy serio padre falta un minuto para las 7 y ahí se le ocurre al novio confesarse entonces esa confesión suponiendo que se puede hacer una confesión mal hecha mal examinada con un arrepentimiento es más cumpliendo un requisito es una esa va segunda confesión mal hecha la primera para la primera comunión mal hecha la segunda cuando se fue a casar mal hecha ¿cuál es la tercera? pi 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 eso como se llama cuidados intensivos la tercera confesión en cuidados intensivos normalmente llega la hija que estuvo en un retiro en la fundación Mose padre que si por favor puede confesar a mi papá ¿y dónde está su papá? pues ahí está en cuidados intensivos en la habitación 6 en el cubículo porque eso no es una habitación en el cubículo 6 en el espacio 6 pero ahí no hay nadie no lo que pasa es que está en puros huesos padre entonces ¿qué ve uno? como una sábana arrugada y una calavera y eso se supone que es el papá de esa señora los ojos resecos casi no parpadean y toca confesar a ese cristiano no sabe uno si le está entendiendo señor usted es casado no sabe uno si está tratando de decir que sí que no que yo sí la quería que no la quería no se sabe porque no puede hablar entonces todo con señas ¿está arrepentido? hazle señas de que sí pero uno no sabe si está arrepentido de los pecados o de haberse casado tres confesiones y todas mal hechas ¿por qué pasa eso? por estar aplazando la gente está aplazando y está aplazando y es el retraso y después y más adelante y es con condiciones porque eso también es muy simpático pero muy trágico que es la gente que supuestamente está arrepentida y quiere convertirse pero a la vez le quiere poner condiciones a Dios entonces llegan a arrepentirse y llegan por ejemplo a confesarse pero es con condiciones padre pues yo quiero contarle que mi esposa y yo tenemos un laboratorio ah bueno tienen un laboratorio y que trabajan en el laboratorio no pregunte padre ah bueno ya entiendo sí sí claro tienen un laboratorio y lo que pasa padre es que no nos han despejado el corredor el corredor del laboratorio no pregunte padre el corredor conténtese con saber que el corredor no lo han despejado padre entonces a mí me tocó despejar el corredor y de eso vengo yo a confesarme ah y cuántos murieron en el despeje del corredor porque ya uno va entendiendo uno bruto no es uno ya va entendiendo cómo es el despeje del corredor y cuántos murieron no pregunte padre entonces hay gente que se quiere convertir pero así es con condiciones si yo quiero tener moza la tengo si yo quiero estar en el negocio que yo quiera lo tengo y como yo me quiera confesar y como yo quiera volver a Dios entonces una vez un señor llegó allá y se confesó muy arrepentido y me dijo yo estoy muy arrepentido porque yo he sido muy infiel muy infiel a mi pareja yo no sé qué dejo raro le oí y le dije pero usted está casado con su pareja no padre y no nos podemos casar ah porque es casada ella no es lo que pasa y así llegaba a confesarse tranquilo de la infidelidad que había cometido con su pareja pero fíjate como dice mi pareja de manera que si uno no está atento resultaba yo dando una absolución que por supuesto era ridícula y falsa entonces dése cuenta que uno llega a ponerle condiciones a Dios y uno llega con aplazamientos y esa no es la actitud la única actitud válida para volver al Señor es la que nos enseña la parábola del hijo pródigo he pecado contra el cielo y contra ti no merezco que me llames hijo tuyo vengo a servir esa es la actitud y mientras no volvamos al Señor con esa actitud estamos jugando con Dios y el que juega con Dios está cometiendo un gravísimo pecado porque San Pablo nos advierte de Dios nadie se burla entonces date cuenta el problema en el que estamos cayendo y la gente cree que puede burlarse de eso y la gente cree que puede cambiar la ley de Dios y la gente cree que por palabras que dijo el Papa palabras seguramente mal interpretadas por palabras que dijo el Papa ahora se supone que la misericordia significa un permiso para pecar hay gente que ya está interpretando las cosas de esa manera entonces date cuenta y llevamos dos enfermedades más ¿no? ¿cuál fue la primera que dijimos ahorita? la confusión por tener muchos señores y la segunda es el aplazamiento y yo hoy te quiero pedir y va a ser una intención muy especial en nuestra Eucaristía pregúntale de veras al Señor pídele de veras al Señor recuérdame que cosas yo te he prometido y no te he cumplido porque el Salmo dice cumpliré al Señor mis promesas cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo y hay gente que hace un retiro espiritual y hace una promesa a Dios en un momento de fervor y le dice Señor tú me has dado un lugar donde crecer tú me has dado esta hermosa asamblea de oración tú me has dado esta comunidad para que yo me forme Señor aquí me vas a tener le estás haciendo una promesa a Dios y luego no se la cumples y hay gente que le promete a Dios yo voy a apoyar la evangelización yo voy a apoyar con mi dinero yo voy a apoyar con mi talento y luego no cumple de Dios nadie se burla nos dice el apóstol San Pablo por eso hay que tener mucho cuidado con el aplazamiento mucho cuidado con eso es una forma de desobediencia confusión y aplazamiento las últimas dos son bien dolorosas por eso dijimos que estas conferencias eran dolorosas la número seis cierto porque ya es la que nos toca llevamos cinco ven en la número seis la número seis es personalmente la que a mí más me fastidia se llama el cinismo cuando una sociedad llega a un alto grado de corrupción se vuelve cínica el cinismo es la actitud del que no solamente no se arrepiente sino que parece enorgullecerse de lo que hace toma a burla los llamados del amor de Dios para que se convierta toma con violencia y sobre todo con desprecio las palabras que le llaman para que cambie de vida eso se llama cinismo es cínico por ejemplo que se quiera hacer un despliegue maravilloso y una ostentación impresionante de riqueza con el dinero mal habido eso es cinismo y ese es un mal que ha sucedido en muchos lugares de Colombia y creo que entre esos lugares por aquí cerca es la ostentación es el creer que si uno puede hacer una gran demostración de lo que tiene y de lo que puede y de lo que lo ha logrado ya con esa ostentación queda absuelto por una especie de pensamiento de que el fin justifica los medios ese ha sido pensamiento de traquetos y de mafiosos y de capos que han llevado a grandes regiones del país al desastre porque ellos hacen esas grandes demostraciones de poder y yo puedo tener mi zoológico o mi zoológico propio y yo puedo hacer el banquete que yo quiera y yo puedo traer el grupo vallenato que yo quiera porque son los 15 de mi hija entonces yo para los 15 de mi hija traje al grupo vallenato me cobró 280 millones pero eso y más se merece mi muchachita porque a ella le gustan los cantos de ese grupo ahora en este momento permítanme me voy a callar yo porque va a entrar el grupo vallenato sigan señores por favor ese es cinismo ese es cinismo acuérdese que ese es dinero maldito acuérdese que ese es dinero que ha costado vidas acuérdese que ese es dinero que está envenenando gente pero hay una sociedad que se vuelve cómplice de los cínicos los que admiran a los traquetos a los mafiosos a los narcotraficantes son cómplices porque con tu admiración le estás aprobando su puerca vida a ese señor o señora date cuenta de eso ahí hay una responsabilidad social si tú sabes que una persona está metida en ese tipo de negocios si tú sabes que una persona va por ese camino y tú estás ahí en el gran fiestonón donde van a sacar bueno les tengo una sorpresa en esta fiesta pues resulta que a mi hijo siempre le llamaron la atención los leones entonces yo traje un león con el costo salió un poquito caro hubo que pagar unos 650 millones de pesos y los trámites pues hubo que sobornar un poco gente pero miren mijito traigan la jaula ahí les traje un león para que ustedes vean para que se diviertan para que ustedes sepan como yo soy espléndido eso es cinismo eso es restregar en la cara el pecado eso es pretender justificar el pecado frente a los demás y resulta que ese cinismo hace un daño espantoso y si usted asiste a eso y usted se queda callado y usted aplaude porque usted quiere una tajada de eso usted está recibiendo maldición ¿me escuchó? usted está recibiendo maldición entonces dése cuenta que una cultura que admira al narcotraficante que una cultura que admira al mafioso que una cultura que admira el fin justifica los medios es una cultura que se llena de sicarios ¿si entendió? es una cultura que se llena de muerte es una cultura que se llena de maldición y sabe donde empieza todo en el cinismo y sabe quienes son los cómplices del cinismo los que le aplauden los que le asisten a ese tipo de espectáculos y de ostentaciones y por tratar de sacar una tajada se callan la boca sonríen tontamente y esperan que de la mesa de los poderosos les caiga por ahí un poquito de lo que no se puede llamar sino un soborno ese es un modo de cinismo cinismo es que una persona que ustedes y yo conocemos y yo no voy a decir su nombre ni usted lo va a decir tampoco y sabe por qué no vamos a decir su nombre porque yo no quiero que reciba ni un milímetro ni un microgramo de propaganda por favor no lo digan que esto se está grabando en audio y en video y no quiero que quede su nombre se trata de una cantante colombiana de gran éxito internacional que resulta grabando un asqueroso video que no puede llamarse sino pornográfico y que daña espantosamente la mente de adolescentes que están siguiendo con entusiasmo la carrera de esa señora la cual ya cometió un error gravísimo el cual tampoco tengo yo que mencionar aquí bueno y esa señora obviamente después de ganarse su jugosa tajada de no sé cuántos millones de dólares cree que porque tiene una fundación de ayuda a los niños pobres ya todo quedó absuelto y cree que sacándose fotos con los niños pobres borra de la mente las fotos pornográficas y el video asqueroso que hizo y la sociedad nuestra aprueba eso y lo aplaude y las periodistas le hacen preguntas cretinas preguntas estúpidas a esa señora cantante cuyo nombre no diré le hacen preguntas estúpidas y ella que puede decir a mí me parece que simplemente es una manifestación artística mentira mentira yo conozco la familia de ella y yo sé que la familia de ella es una familia que fue no sé si es fue muy católica y yo sé que principios tiene esa familia y ella sabe y si ella ve estas palabras sabe de qué le estoy hablando ella sabe que está traicionando su conciencia y es una cínica ¿por qué? por millones de dólares ese es el cinismo el cinismo es ese empezar a justificar el pecado y empezar a presentarse como que yo soy una mujer moderna yo creo que los estándares actuales permiten una cierta licencia en realidad nosotros no estamos invitando a nadie a que haga nada malo simplemente es una labor artística mentira vieja mentirosa ¿para qué miente? eso es cinismo eso es cinismo pero ¿qué pasa? que la gente que compra ese single la gente que paga en iTunes por esa canción la gente que le añade me gustas a ese video esa gente está siendo cómplice óyeme lo que te estoy diciendo porque es que Colombia no va a cambiar si nosotros dejamos de ser si nosotros no dejamos de ser cómplices y nosotros somos los que hemos engrandecido la figura del mafioso nosotros todos los que se sentaron alrededor como perros hambrientos alrededor de la mesa de los mafiosos para ver si me tira un millón dos millones o cien millones todos esos se engrandecieron al mafioso todos los que le dan el click de me gusta al video asqueroso de la cantante esa están haciendo que esa figura crezca más porque claro el gran argumento es ese video ha tenido millones y millones de visitas nosotros también vamos a publicar este video en youtube pero no tendrá tan fácilmente millones de visitas entonces el pecado del cinismo es doble el pecado del cinismo es doble porque es el cinismo del cínico y es el cinismo del cómplice quienes aplauden quienes van a un concierto de esa señora que ha caído ahora en lo más bajo de su carrera por tratar de no de no salir de escena por tratar de seguir siendo relevante porque por eso es que lo hacen por seguir siendo relevante y por ganarse otros millones de dólares esa situación de esa señora la actitud de esa señora porque ya tiene su hijo la actitud de esa señora viene complementada con el cinismo de los que son cómplices de ella el mafioso nunca lograría el narcotraficante nunca podría montar su imperio si no tuviera alrededor esos perros serviles que quieren comer de su mesa la vieja descarada la cínica medio prostituta que hace una cosa de estas nunca lograría su resultado si no tuviera los millones de clics de personas que dicen pues si no tiene nada de particular cinismo es lo que se ha llamado la gay parade la marcha del orgullo gay eso es cinismo eso es cinismo cinismo es lo que está sucediendo en un país que amo profundamente y los de allá saben que los amo España esa cantidad de pintadas en las paredes o grafitis aborto libre y gratuito eso es cinismo hablar del aborto como un derecho como un derecho eso es cinismo vivimos vivimos en un mundo de cínicos y esto significa que el que quiera ser católico el que quiera luchar por el reino de cristo el que quiera trabajar para la gloria de dios no puede pretender agradar a dios y agradar a esa mentalidad de la que estamos hablando no se puede papás ustedes tienen que hablarle muy claro de estas cosas a sus hijos y a sus hijas tienen que hablarle muy claro de estas cosas muy claro con todas las letras y con todo el lenguaje y tienen que desenmascarar lo que hay detrás de este tipo de cosas eso significa que qué significa que estamos en combate espiritual hermanos significa que la vida cristiana no es un paseo qué cree que va a pasar conmigo cuando yo hablo de esta manera pues que hay gente que lo insulta a uno hay gente que lo insulta a uno yo no sé si en algún momento haya que pagar incluso con un precio más grande el querer hablar con claridad es posible que sí si las cosas van como parece que van la persecución va a seguir aumentando entonces ese es el tema del cinismo el cinismo es pretender que si nosotros exaltamos al mal ya lo volvimos bueno que si nosotros entronizamos al mal ya lo volvimos bueno cómo es posible que se hayan realizado ritos auténticamente satánicos en el espectáculo de televisión más grande que tiene en este momento el mundo lo que se llama el supertazón el superbowl ese es el espectáculo deportivo más grande del mundo y es el espectáculo que parece que es visto por mayor número de personas en el mundo y siempre tiene pues un intermedio es un juego no tiene un intermedio y en el intermedio presentan un espectáculo de arte bueno pues el espectáculo especialmente este último del año 2014 o 2013 el último que haya sido una cosa absolutamente repugnante con una cantidad de alusiones de brujería de satanismo de nueva era de todo ese poco de cosas hermanos vivimos en un mundo difícil vivimos en un mundo difícil es un mundo complicado y aunque no es el tema exacto de este retiro déjenme decirles especialmente a los papás oiganme papás y oiganme mamás si a ustedes no les dijeron el día que se casaron permítanme que yo se los diga ahora a ustedes solo les quedan estas dos posibilidades o van a optar por el heroísmo y la santidad o van a ver como a sus hijos se los traga el mundo el demonio y la carne no hay más no hay más queridos papás y usted cree que porque usted tiene sus hijas chiquitas y porque usted tiene sus hijos chiquitos los tiene controlados resulta que la salud está muy buena y resulta que usted va a tener unos cuantos años de vida y resulta que si usted no ha formado a sus hijos en el heroísmo si usted no ha formado sus hijos en la búsqueda de la santidad usted querido papá usted querida mamá va a ver con sus propios ojos como se corrompen hasta el fondo y la vejez suya va a ser sumamente amarga pero sumamente estamos en tiempos estamos en tiempos de combate entonces este es tiempo para qué para asustarnos no para retroceder no este es tiempo para orar este es tiempo para oír la palabra este es tiempo para obedecer al señor y este es tiempo para inculcar en las generaciones más jóvenes ese mismo espíritu porque a ellos les va a tocar más difícil que a nosotros a mí me impresionó mucho lo que me dijo esa joven que una muchacha a los 15 años tenga que estarse preguntando si es rara porque no le gustan las mujeres ese es un mundo muy corrupto y ese es el mundo que les toca entonces papás y los que van a ser papás aquí hay algunos que los veo así medio enamorados y como con ganas de casarse bendito sea Dios no me opongo al contrario me alegra mucho casense casense eso es hermoso eso es hermoso eso da oportunidad por ejemplo cuánto claro casense mire casense porque eso les da oportunidad por ejemplo tantas tardes de domingo con una suegra casense claro casense eso es eso es hermoso pero yo lo único que les digo es educar hijos en el siglo 21 es heroico y es para santos ahora si tú no quieres ser héroe ni ser santo y si quieres tener hijos prepárate para ver cómo te los arrebata el mundo y los tritura y los despedaza y los hace suyos escoge el último última enfermedad la última enfermedad se llama la adicción es una forma de desobediencia la persona que está atrapada por las cadenas de una adicción no logra soltarse con la adicción yo solo les quiero decir dos cosas en primer lugar que es muy muy grande el poder que tiene la adicción muy muy grande y en segundo lugar que se necesita un tratamiento conjunto no es simplemente oración no es simplemente confesarse los casos verdaderos de adicción requieren un tratamiento profesional y requieren una consejería profesional de gente seria que sepa eso una adicción no se resuelve simplemente con buenos propósitos la adicción no se resuelve simplemente con que la gente diga no ya mi hijo lloró se arrepintió no sé qué ya mi hijo va a cambiar no una verdadera adicción cuando ya se decreta la palabra adicción una verdadera adicción no se corrige así nomás entonces la persona que está sujeta verdaderamente a una adicción requiere nuestra comprensión requiere nuestra oración requiere nuestro consejo pero créanme en mucho más del 90% de los casos requiere verdadera ayuda profesional porque una de las cosas que aprende la mente adicta es a manipular todo adicto es capaz de manipular y pone en función de la satisfacción de su adicción todo lo que tenga a su alrededor entonces el adicto aprende a llorar cuando le toca llorar a pedir perdón cuando le toca pedir perdón a ponerse bravo cuando le toca ponerse bravo o aislarse cuando quiere aislarse pero todo 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 en función de su adicción si me quieren escuchar es posible que aquí haya papás o mamás que tienen hijos en este drama si me quieren escuchar una sola palabra sobre la adicción oiganme esto no le crea nada al adicto nada porque él no es en realidad dueño de la mayor parte de lo que dice a través de él habla simplemente su adicción que no quiere salir de ahí entonces las promesas de cambio del adicto no las crea no las crea si usted tiene si usted tiene un principio de adicción si usted sabe que tiene un principio de adicción recuerde que el único camino es admitir que tiene un problema y buscar verdadera ayuda porque lo que más retrasa el tratamiento de las adicciones que por supuesto congelan a la persona en desobediencia a Dios lo que más obstaculiza el tratamiento de las adicciones es que la persona no reconoce que tiene el problema no reconoce que es alcohólico no reconoce que es drogadicto no reconoce no lo reconoce entonces necesitamos para las adicciones necesitamos ciertamente el poder de Dios que rompe cadenas y muy 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 a menudo se necesita verdadera ayuda y asesoría profesional de muy alto nivel no crean ustedes que con buenas intenciones y con palabritas dulces y con buenos propósitos se van a arreglar las cosas pero se sale si se sale si yo he visto la victoria de Dios y yo he visto como las personas revientan esas cadenas en el nombre de Cristo y realmente aprenden a vivir en libertad de su adicción pero no se le olvide lo que decía la amiga de Siena ese tipo de pecado nunca muere solo duerme nunca muere solo duerme eso quiere decir que el que tiene tendencia alcohólica con un trago se le dispara otra vez y eso lo sabe todo el mundo entonces tenga en cuenta lo que es la adicción y tenga en cuenta como se necesita verdaderamente trabajar por distintos frentes un frente espiritual hay que dar cierto afecto hay que creerles muy poco porque acuérdese que la palabra de ellos se vuelve simplemente un instrumento para seguir funcionando con su misma adicción hermanos con eso hemos terminado nuestras siete enfermedades como ustedes ven el cuadro es triste y preocupante pero mañana con el favor de Dios vamos a mostrar ese otro aspecto que es lo que trae la obediencia a nuestras vidas hemos manifestado las siete principales desobediencias a ver los que tienen sus apuntes ahorita aplauden a ver los que tienen los apuntes la primera cual es la rebeldía la segunda cual es el capricho la tercera cual es la sordera voluntaria la cuarta cual es la confusión y la quinta el aplazamiento después 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 la sexta el cinismo que es cinismo de los que se exhiben y que es cinismo de los que aplauden cuidado con eso que nosotros somos los que hemos engrandecido a los mafiosos nosotros admirando la cultura del dinero fácil le hemos echado a perder muchas cosas y la séptima las adicciones gracias